Si te dijera que en el año 1994 la Universidad de Chile le ofreció un amistoso a nada más ni nada menos que la selección de Nigeria, ¿me creerías? Pues aquello pasó y fue un partido muy polémico y conflictivo entre la dirigencia de la U con la Federación de Fútbol de los Africanos. ¿Quieres saber cuál fue el conflicto y cómo se desarrolló el partido? Entonces ponte cómodo porque esto ya comienza. Antes de comenzar el vídeo te quiero mostrar la mejor app de fútbol que puede existir, se trata de OneFootball, una aplicación de noticias que te brinda la experiencia de tener al día cada información del mundo del fútbol chileno y del fútbol internacional. Todo esto en la palma de tu mano, ya lo sabes. Si quieres mantenerte informado ve al link de la descripción y descarga OneFootball. El 19 de abril de 1994 la Universidad de Chile recibió al campeón africano de ese entonces, la selección de Nigeria. Aquel partido fue jugado en el estadio nacional con el cuadro de las águilas africanas que se aprontaban para afrontar su debut mundialista en Estados Unidos 1994. Los azules quisieron traer a una selección de categoría para jugar este amistoso pactado, por lo que decidieron traer al campeón de la Copa Africana de Naciones, en este caso Nigeria. La U le puso como condición al conjunto africano traer a lo menos ocho jugadores titulares a este cotejo. Sin embargo, los africanos no cumplieron con esta condición. En consecuencia, la dirigencia azul no le pagó el precio del amistoso, cancelando tan solo el monto del hotel y los pasajes. Obviamente, los nigerianos no lo tomaron para nada de bien y sería un partido bastante raro en el sentido organizacional. El partido comenzó con los africanos dominando desde el primer minuto. Su potencia física hizo pasar más de un susto al arco comandado por Sergio Vargas. Todo era para Nigeria hasta que la estrella universitaria de ese entonces marcó el primer tanto del partido. Minuto 12 y Marcelo Salas recibe un balón cruzado de Guevara. Aguanta la marca del defensor africano y se saca un surrazo desde fuera del área, anotando el primero para la Universidad de Chile. Desde el primer gol azul, el equipo laico equilibró las cosas, teniendo llegadas claras en frente del arco de Nigeria. Finalmente, el primer tiempo terminó con la U dominando la pelota y con la ventaja en el marcador. El comienzo del segundo tiempo fue mucho más calmo, con menos fricción, sin embargo, de a poco la U se aproximaba al segundo tanto. Los azules querían el segundo y el tanto llegó en el 49 cuando Raúl Arenes sacó un zurdazo directamente al ángulo del arquero de Nigeria. Nada que hacer el portero nigeriano con ese golazo de Arenes, que sorprendió al guardameta retrocediendo tras una mala salida. Un gol de antología. A los 79 el árbitro marcó un penal a favor de la U. Con ello el defensor de Nigeria sería expulsado y provocó el enojo de los jugadores de África, ya que estuvieron cinco minutos protestando la decisión del árbitro al cobrar ese lanzamiento desde los 12 pasos. Al final Arenes se pararía en frente del balón, pero lamentablemente para los azules mandaría la pelota por encima del travesaño y todo quedó 2 a 0 a favor de la U. La Universidad de Chile logró levantar un título nacional tras 25 años de espera en ese mismo año. Un título histórico para el club, que lo consiguió de la mano de este tipo de partidos. Un rodaje internacional que les dio un impulso en el ámbito local. Por otro lado Nigeria fue a Estados Unidos 94 y terminaron primeros en la fase de grupos, por encima de Bulgaria, Argentina y Grecia. Ya en octavos de final se fueron eliminados por la selección subcampeona de ese mundial, la zurra de Italia. Déjame en los comentarios si sabías de la existencia de este partido y deja una sugerencia de partidos raros que se hayan dado en el fútbol chileno. Te mando un abrazo de gol y hasta la próxima futbolero. Si el video te gustó por favor dale me gusta y compártelo. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y seguirme en Instagram, ya que subimos contenido relacionado con el deporte rey. Dejo el link en la descripción. Un abrazo de gol y hasta pronto futbolero. ¡Gracias!